¿Qué es la calificación de crédito? Es un indicador de solvencia y es un indicador de riesgo acerca de un país o una empresa si tiene con qué responder a sus acreedores. Así como las personas las evalúan crediticiamente, lo mismo ocurre con los países. Y hay tres calificadoras muy importantes, Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Ayer Standard & Poor's dijo la calificación de Colombia la vamos a mantener en grado de inversión, pero les vamos a bajar el rating, o sea la perspectiva. La perspectiva que es, es más o menos la tendencia hacia dónde va el país. Hay tres tendencias, la positiva, una negativa y una estable. Ayer Standard & Poor's estaba inestable y nos mandó la perspectiva a negativa. Significa que si en los próximos meses nos vuelve a visitar y no hemos mejorado en algunas cosas, pues nos puede bajar la calificación de crédito. Listo, entonces eso es lo que tiene hoy al dólar por encima nuevamente de los 4 mil pesos. Ayer habíamos cerrado por debajo de ese umbral, pero esa noticia negativa, claro, genera un poco de dudas o de temores sobre los inversionistas. Bueno, ese es el dato más relevante, aparte que las calificadoras están tocando las puertas a las empresas más grandes a nivel mundial y ayer en Estados Unidos a más de 200 empresas les bajaron la calificación de crédito, ¿verdad? Sea por sobreendeudamiento o por riesgos financieros que estamos viendo actualmente en los mercados. Ese es uno de los datos más importantes. ¿Cuáles son los otros aconteceres que están en este momento dando de qué hablar? Hoy salió la confianza del consumidor que la hace la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. El mercado esperaba 90.1 y el dato salió en 89.9. Vámonos a Europa. En Europa, ¿qué está pasando? Salieron dos datos referentes al crédito. El aumento en los créditos de hogares se dio en 5.5% con respecto al anterior mes y en el crédito de empresas se dio un incremento de 3.8 con respecto al anterior mes, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta de que ahorita se viene toda una jornada de reducción de tasas de interés en todos los países. Básicamente, hay que impulsar nuevamente la economía por medio del crédito. Hoy, Colombia tiene que estar muy atenta porque en cuestión de menos de dos horas, el Banco de la República va a anunciar cuál es la decisión con respecto a la tasa de interés. Actualmente, la tasa de referencia se ubica en 4.25%. El mercado está esperando de que reduzcan 50 puntos básicos para dejarla en 3.75. En lo personal, creo que 50 puntos básicos sería mucho. Yo creo que la dejan en 4%, bajando 25 básicos. La anterior semana, toda Latinoamérica redujo su tasa de interés de referencia. Perú, Chile, Brasil, dejándola en las más bajas históricamente, ¿ok? Ayer, nuevamente, le bajaron la calificación de crédito a México, a Ecuador, aumentando la volatilidad en su moneda y en el peso mexicano, pasando de 22.9 a un 23.4. Claro, lo que pasa es que todo ese ruido que generan los emergentes también nos afecta a nosotros porque también vuelve a generar volatilidades y salida de capitales de estos países emergentes. ¿Hacia dónde? Pues hacia Estados Unidos. Entonces, hay estrés de dólares, hay falta de liquidez en dólares, por eso el precio se sube. ¿Qué más datos relevantes? El petróleo referencia a WTI se ubica sobre los 21 dólares con 66 por barril. Eso significa que un petróleo tan bajo a los países emergentes, sobre todo a Colombia, pues no nos hace nada bien. Pero al mundo desarrollado sí lo beneficia, lo beneficia en que el petróleo no solamente es inflacionario, sino que hace parte de los costos de producción.